¿Cómo estamos, señores? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Vamos a repasar, porque ya ha salido, chicos, lo que es el horario de Wolves, tal y como nos podíamos imaginar. Lógicamente, equipo anfitrión, Mad Lions Koi, que va a ser el que ve un poquito el pistoletazo de apertura al Mundial. Miércoles, 25 de septiembre, a las 2 de la tarde, ¿vale? Más o menos en la hora sí que la habíamos acertado, porque ponía una y media, creo, la apertura cuando ibas a comprar las entradas, así que ya podías asumir que iba a ser a las 2 de la tarde el horario del que iba a empezar. Y tenemos ese Mad Lions Koi contra los vikingos, ¿no? Equipo vietnamita, peligroso como siempre, todos los equipos de esa región, de Vietnam. Te pueden llevar al barro, ya sabéis que todo el play-in es mejor de 3 y el formatín de cada día es facilito. Va a haber 2 mejores de 3 al día, ya sabéis que el play-in dura desde el día 25 hasta el domingo 29. Ya sabíamos que iba a ser 2 al día porque dura 5 días y hay 10 mejores de 3, así que te sale a 2 al día facilito. Acabará el domingo, esperemos que ya Mad Lions Koi no tenga que jugar estos días, que ya esté clasificado de antes, ojalá también Jandrez Yves, nuestros panas del bares pica. Y una vez termine el domingo 29 el play-in, ya se hará el sorteo de la fase de Suiza, los que van del play-in tienen seed 4, ¿vale? Es como si fueses el seed 4 de cualquier región, por lo tanto te vas a comer, pues, un seed 1, ¿no? Sin contar, obviamente, G2. Así que a Mad Lions Koi le puede tocar un Hangualife, le puede tocar un Bilibili, le puede tocar FlyQuest, supongo que es el preferido. Aunque yo creo que podría ser lo mejor, ya que tú vienes con el rodaje del play-in, eso siempre suele ser una cosa positiva. Los que vienen del play-in, las primeras rondas ya de lo que es el Mundial-Mundial, partes con esa ventaja de, pues, ya haber explorado el parche y haber estado en el stage. Aunque este año el stage es, ya sabéis que es en el estudio donde se hace la leg, así que tampoco es que sea un cambio muy, pero que muy grande. Así que veremos lo que toca, supongo que lo preferible es FlyQuest, pillarles además con la guardia baja primer partido y sumar una win contra un seed 1, sería lo más bonito. Y luego el formatín va a ser el mismo, empezando a las 2 de la tarde, al igual que los días del play-in. Lo que pasa es que ya sabéis que el suizo las primeras rondas, hasta que estás a 1 de perder, a 1 de quedar eliminado, cuando vas, por ejemplo, 0-2 o 1-2 o 2-2, o cuando estás a una ronda de clasificarte, hasta ese momento es mejor de 1. Ya cuando vas 2-0, por ejemplo, juegas B o 3. Que vas 2-1 es B o 3. Que vas 0-2 es B o 3, ¿vale? Así que los primeros días mejores de 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mejores de 1. No está mal, no está nada mal, o sea que decir que juegan todas las rondas el mismo día. Va a ser una jornada loca de este jueves 3. Lo mismo, podemos decir el viernes, porque todavía no hay ningún equipo que vaya a 2-0. Y a partir de ahí ya cambia un poquito, porque ya empiezan los mejores de 3. No sé si los de perdedores, los que van 0-2, supongo que estos serán los que van 2-0. Al día siguiente imagino los que van todavía 1-1. Al día siguiente los que van 0-2, supongo. Y luego ahí ya pues, ido mezclando, ¿no? Mejores de 3, mejores de 3, mejores de 3, todo mejores de 3. Ahí, fijaros que el domingo 13, para cuadrarlo, va a haber 3 mejores de 3, no está mal. Y ya a partir del jueves 17, tenemos los mejores de 5, también 2 de la tarde siempre, ¿no? Es raro que no hayan hecho la de adelantar la hora para no acabar más tarde, ¿no? Recordar que todo esto sigue siendo en el stage de la leg, ¿eh? Todo en el stage de la leg. Ya a partir de los cuartos sí que es París, ¿no? Y luego ya la final en Londres, ¿vale? Mira, fijaros que en la final es a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, que en Londres son las 3, ¿vale? 3 de allí hora local. Así que realmente solo es una hora más tarde. Porque las 4 en España son las 3 en Londres, ¿vale? Así que ese es el horario del Mundial. Lo dicho, debuta Mad Lions Coy el miércoles 25 a las 2 de la tarde. Entonces, analizaremos aquí, bueno, lo subiré al canal secundario. A todas vos veremos la final, ¿no? De Vietnam, puesto que realmente también te puede tocar el otro equipo vietnamita, técnicamente. Vamos a ver los posibles rivales un momento de Mad Lions Coy una vez van avanzando esas primeras rondas. Ya que no tiene por qué ser... Lo normal es que sea PSG, ¿no? Evidentemente. Pero una vez has podido jugar contra el PSG y tal, pues a partir de ahí ya va a depender mucho del resto de resultados, ¿no? Vamos a ver primero el play-in. El suizo ya sabemos, yo creo que todos más o menos como es lo normal, ¿vale? Vamos a ver un poquito lo que sería el cuadro normal. Si no ocurre nada raro, Mad Lions Coy ganaría a Vikings. Vikings que bajaría aquí directamente y se enfrentaría, pues, al que pierda en estas primeras rondas por aquí. Y lo mismo en el PSG, Payne Gaming. Debería ganar el PSG holgadamente a Payne, a los brasileños. Estuvimos viendo la final también en Twitch. Está en el canal de Biodiesel que lo quiera ver. Por si acaso Payne fuese rival de Mad Lions Coy. Aquí se decidiría contra quién se enfrenta un poquito Mad Lions Coy. O sea, quién pasaría ya directamente a la fase de suizos. Pues, hipotéticamente, sería Mad Lions Coy contra PSG. Creo que Mad Lions Coy puede ganar, pero en caso de perder, igualmente, pues, bajarían aquí. A priori, yo creo que sería contra, vamos a suponer, no sé si sería R7 o incluso GAM, ¿no? Todo porque, o sea, R7, Fukuoka Softbank, el equipo de Ebi, todo el mundo lo conoce como tal. O, por supuesto, GAM. Lo normal es que Handre Thieves en este grupo, al no estar PSG Talon, debería pasar. ¿Que pueden perder contra GAM? Por supuesto. Por supuesto que podrían perder contra GAM. No sería lo normal, no sería lo normal, pero puede llegar a ocurrir. Son equipos que, además, a VO3 puede haber ese factor sorpresa, la típica, te pigan una hechiseada, se ponen 1-0. Y otro de los dos mapas te lo ganan, que puede pasar y ocurre. Ya sabéis que, además, Handre Thieves tiene muchos rookies, sobre todo Sniper. Ya ha choqueado varias veces en playoff. A ver cómo le sienta abandonar los Estados Unidos de América. A ver cómo puede reaccionar a esto. Y puede ser, te diría que casi lo peor que le podría ocurrir a Mad Lions Koi. Porque Handre Thieves, así como yo creo que puede pechear perfectamente y ser una aliada, no sería lo normal. Le doy un 15% de probabilidades de que eso ocurra. Pues se puede pasar como en la época de Evil Geniuses, ¿no? Se complicó el play-in Mad Lions, el Mad Lions de Karthi y compañía. Cuando estaba en Evil Geniuses Kaori, que ya estaba con los problemas Dani. Y acabó jugando el suplente, que era el de la Academy en ese momento, Kaori, el turco. Y ahí es donde se produjo el mítico bye-bye de Inspired, que dijo que yo ya estaba jugando con cuatro bots. Así que esperemos que la historia no se repita. Insisto, lo normal es que no tengas que jugar contra Handre Thieves, pero si se produjese, pues sería un problema, ¿no? Así que lo normal es que Mad Lions Koi gane sus dos rondas y se clasifique. Cabría la posibilidad, sería hasta cierto punto aceptable. Recordar que PSG Talon en el MSI se cargó en el play-in a FlyQuest, que a día de hoy es el campeón de Norteamérica. Obviamente ha mejorado mucho FlyQuest, pero si perdieses contra PSG Talon tendrías una segunda oportunidad. Aquí abajo, a priori, yo creo que sería contra el que gane entre estos dos equipos, ¿no? Sería lo normal. Así que veremos si es capaz de sacarlo adelante Mad Lions Koi, yo creo que sí. Y siguiente ronda sería enfrentarte en primera de Suizo, Hangualife, Bilibili o FlyQuest. Creo que todo el mundo tiene claro cuál sería el favorito. Y a partir de ahí, pues ya libertad absoluta. Recordad que este año no puede repetirse enfrentamiento, ¿vale? Entre dos equipos que ya hayan jugado. Falta por conocer los dos equipos coreanos. El resto ya está todo decidido. Y para G2 pues sería lo mismo. Tendría que jugar contra un equipo de los del play-in que no sea Mad Lions Koi. No sé si puedes coincidir con... No sé si alguien lo sabe. Si puedes coincidir alguien del chat. Por lo tanto, muchas gracias Fran Rosal por esa suscripción. Estamos grabando en directo gente de YouTube. No sé si puedes en primera ronda tocarte una de tu región. Entiendo que no, porque siempre ha sido así. Como veis, esto sí que es interesante. No te puede tocar contra alguien que ya hayas jugado. Así que conforme vayan pasando las rondas, ya va a estar, entre comillas, bastante scripted, ¿vale? Cuando queden pocos enfrentamientos posibles. Rollo que vayan varios equipos 2-2 para terminar. Sabes ya prácticamente contra quién vas a jugar. Porque igual ya te has enfrentado a otros, ¿no? Así que ya lo veremos. En cualquier caso eso. G2 jugará contra los del play-in. Y creo que Fnatic, por lo que había dicho Jordi antes, tendría que jugar contra el Seed 3, los Seed 3-4 de China-Corea. Es decir, la Pool 3, ¿vale? O sea, Fnatic, Team Liquid jugarán contra, pues, Weibo, LNG, probablemente T1, Diplasquía. Lo veremos. En cualquier caso, estas son las fechas del Mundial, chicos. Ya lo tenéis por aquí. Miércoles 25, recordamos, 2 de la tarde, debutará Mad Lions Coy. Partido inaugural, es normal, es el equipo de casa, anfitrión, entre comillas. Así que no os lo podíamos imaginar. Y poquito más. Os leo en la caja de comentarios a ver qué creéis, ¿no? Qué va a ocurrir. Y a ver si tenemos un buen Mundial. Besito. Chao, chao. 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 Chao.